¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Bueno amigos y amigas, tenemos nuevo campeón de la NBA, una cosa que parecía imposible teniendo en cuenta la situación actual que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo, lamentablemente que lo ha paralizado absolutamente todo, pero la NBA, que desde aquí les aplaudo muchísimo, crearon esa fórmula para seguir con el transcurso de esta campaña, para poder finalizar esta temporada tan y tan especial, inventaron eso de la burbuja ahí en Disney World y al final ese experimento ha resultado ser un tremendo éxito, al fin se pone fin, nunca mejor dicho, a la temporada más larga de toda la historia y esto no acaba, no para, algunos pensarán, madre mía, ya ha terminado la temporada, han terminado los play-offs y ya tenemos a los Lakers como campeones, ¿ahora qué? Ahora tocará esperar los informes, están diciendo que tal vez todo apunta que el inicio de la próxima campaña va a ser como mínimo en el 2021, en enero de 2021 o incluso tal vez a principios de febrero, pero tranquilidad porque la NBA es una liga que nunca para, la NBA es una liga que nunca descansa, por eso es la mejor liga de toda la historia y de todo el mundo, ahora se abre, inicie ese periodo tan bueno, tan intenso que aquí en el canal lo vamos a comentar absolutamente todo hasta el más mínimo detalle, si abre el mercado, todavía no, pero dentro de poco se abrirá el mercado de fichajes, desde traspasos, la agencia libre, el draft de la NBA, ahora amigos míos, la cosa se va a calentar a unos niveles completamente tremendos y os aviso, están muy atentos a este canal porque se vienen grandes y grandes cosas, para cosas grandes los Lakers ganaron 106 a 93, a Miami Heat ganaron ese anillo en 6 partidos y amigos míos, si recordáis mi predicción con el gorro mágico de Disney, y no de Mickey Mouse, pues el gorro lo acertó, mucha gente no se lo creía, pero ya dije que ese gorro tenía un 99% de éxito, al final los Lakers consiguen el campeonato y suman ya un total de 17, empatando así el récord histórico que tienen los Boston Celtics y ahora mismo ese récord es compartido. Antes de hablar de las finales y de los Ángeles Lakers, yo quiero aplaudir fuertemente, quiero aplaudir, y todos tenemos que hacer lo mismo, aplaudir a Miami Heat, a la organización, a la cultura que tienen ahí, a Eric Spolstra, que pedazo de entrenador que después en la rueda de prensa se cayó abajo, no estaba ahí llorando, normal, no lo has dado todo, has estado ahí con opciones, llegabas con una plantilla inferior a nivel de nombres, a nivel de talento, así por decirlo de alguna manera, pero han dado todo, Eric Spolstra merece más y más reconocimiento y aplaudir especialmente al grandísimo Jimmy Butler, qué grandes finales, puro corazón, puro, puro, me encanta, es un jugador que siempre tendría en mi equipo, no por sus números, sino por su actitud, su garra, su sacrificio y su compromiso. Medias, promedios de Jimmy Butler en sus primeras finales, 26 puntos, 54% de acierto en tiros de campo, 9,8 asistencias, 8,3 rebotes y 2,2 robos, es el segundo jugador de toda la historia en ser el líder de su equipo en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones en unas finales, que se dice rápido, el primero fue LeBron James y Miami Heat, fans de Miami, cabeza alta, tenéis que estar bien orgullosos por ver hasta dónde habéis llegado, habéis dado guerra a unos Lakers que tenían talento, tenían a LeBron y Davis, que eso es difícil, ganar contra eso. Miami Heat el año que viene tendréis ese espacio grande máximo para poder fichar a un supercrack, como por ejemplo Giannis Antetokounmpo, yo si fuera agente libre o veo que se me está terminando el contrato y veo que la situación en mi equipo no es muy esperanzadora, que ahí no puedo ganar el anillo, mi primera opción seguramente sería Miami Heat, se vienen grandísimos tiempos para el equipo de Florida y algún anillo, quién sabe, algún anillo posiblemente podría caeros. Los Lakers cambiaron de estrategia, sentaron a Dwight Howard, que últimamente estaba siendo titular y fueron ahí con un quinteto un poco más bajo, sacando a Alex Caruso. Lo de Caruso es completamente tremendo, hace poco estaba jugando en la Liga de Desarrollo, en la Gatorade League, y yo ya era titular de las finales de la NBA. A poco se habla de este jugador que te aporta intensidad, te aporta garra, y unos intangibles muy, pero que muy valiosos. Y Miami Heat también nos dio una buena noticia, Goran Dragic regresó. Goran Dragic jugó, estaba ahí más desconectado, se notaba que estaba con dolores en la planta del pie, zona que tiene afectada, 5 puntos para él, y había un poco ahí de debate, ¿no? Tal vez Miami se había precipitado, atención, con la recaída tensión que la cosa puede empeorar, pero los médicos le prometieron a Goran Dragic que si jugó, en caso de jugar, pues que no se le podría agravar la lesión. Por eso al final decidió estar presente en esas finales, lugar en el que merecía estar después de haber firmado una campaña tremendamente bestial. Goran Dragic jugó, como también jugó LeBron James, 260 partidos disputados en los playoffs, consiguiendo el récord histórico de la NBA y superando a Derek Fischer. Cuando el partido arrancó, tuve una sensación muy diferente en comparación al último partido, y dije, hoy los Lakers sí que realmente pueden ganar, porque estaban concentrados, estaban con actitud, estaban con buena defensa, se les veía ahí esa sensación de mamba mentality, no por llamarlo de alguna manera para que me entiendas, estaban ahí con un cambio de chip bastante importante. Y luego una cosa que yo detecté, que hay gente que dice, madre mía, ¿qué estás diciendo? Bueno, yo me fijé en los últimos partidos, que los Lakers iban ahí confiados, y en el tiempo muerto, pues en tiempo muerto, eh, tiempo muerto, Fran Vogel estaba ahí con la pizarrita, tal, y uno no se lo escuchaba, otro estaba de risas, uno se iba por ahí, uno bailaba, y decía, madre mía, estás en unas finales, pero en los tiempos muertos que vi, en este encuentro, estaban todos ahí como un grupo, todos unidos, no habían risas, había mucha y mucha concentración. Los Ángeles Lakers ahogaron a Jimmy Butler, terminó únicamente con 12 puntos, siempre estaba siendo defendido por Anthony Davis, pero aquí vimos a LeBron James, hicieron un poco un cambio de estrategia, pero bueno, Jimmy Butler es normal que tuviese fatiga, ¿no? Ya no podía seguir a ese ritmo porque no era humano, en el último partido únicamente descansó 48 segundos, y oye, Jimmy Butler ya, aunque hiciera cosas inhumanas, al final todos tenemos un límite, pero lo de Jimmy Butler, repito, es para aplaudir y seguir aplaudiendo. Miami Heat estaba muy incómodo, ¿no?, por la defensa y la intensidad de Los Ángeles Lakers, y bueno, a nivel general estaban incómodos, ¿eh?, fallando muchos, y muchos tiros libres, terminaron con un pésimo 59% de acierto, desde la línea de personal, un 13 de 22, esto en unas finales, y teniendo en cuenta que venían de hacer una buena final, no una buena eliminatoria, en relación a los tiros libres, eso no te lo puedes permitir, y menos en un partido donde te estás jugando el anillo y la eliminación. Los Lakers en la primera parte terminaron ganando por 28 puntos, en diferencia la segunda ventaja más grande de toda la historia, en unas finales, y el segundo cuarto fue clave, con ese marcial de 36 a 16, el partido ya estaba completamente roto. Y mirad esta foto de la finalización del tercer cuarto, Miami Heat tenía un promedio de 106,8 puntos, a lo largo de todo un partido, y en ese momento, a la finalización del tercer cuarto, únicamente habían logrado anotar 58 puntos, bajaron en porcentaje de acierto de tiros de campo, en porcentaje de triples, y en porcentaje de tiros libres. Grandísimo Ration Rondo, este anillo, ya mucha gente dice que ya lo consagra, por si había dudas como futuro miembro del Hall of Fame, y ojo, porque Ration Rondo es el único jugador de toda la historia, juntamente con Clyde Lovelet, en haber sido campeones en las dos franquicias más míticas, o dos de las más míticas, Lakers y los Boston Celtics. Ration Rondo, 19 puntos, tres triples, ganando confianza desde la larga distancia, y si hay gente que siempre ha confiado en este jugador, por favor, apareced por aquí, porque os voy a dar un abrazo, yo siempre he confiado en Ration Rondo. Cuando anunciaron su renovación, yo estaba contento, mucha gente no lo puede entender, pero Playoff, Ration Rondo, cuando se pone en serio, tiene un talento descomunal. Y hablando de Rondo, 105 asistencias ha repartido en estos Playoffs, es la cifra más grande de un jugador que sale desde el banquillo, en una misma edición de los Playoffs, desde el 70-71. También genial, Kentavius Calwell Pop, que el año pasado era muy criticado, y a inicios de este año también, la gente ya lo quería fuera, pues ahora, pues está ahí un poco, bueno, se ha vengado un poquito, en plan, oye, soy Kentavius Calwell Pop, pon un poco de respeto en mi nombre, Danny Green, que venía de un partido ahí, que había fallado ese triple final, recibió amenazas, amenazas duras, él, su familia, su mujer también, pues ahora ya está contento, cuando celebró, pues lo celebró bien, en plan, ahora que me tenéis que decir, 11 puntos, y un total de 3 triples, y ojo porque, Danny Green, LeBron James, Robert Horry, y John Sully, son los únicos jugadores de toda la historia, que han ganado 3 anillos, en 3 equipos diferentes, Davis, terminó con 19 puntos, 15 rebotes, y después de ganar el anillo, hizo una videollamada con DeMarcus Cousins, que son grandes amigos, y seguramente Cousins podría estar de vuelta, con los Lakers en el próximo año, y ojo porque Cousins, según he leído, es elegible para tener también, su propio anillo, muy buenos nombres, los que hemos mencionado, pero el MVP de las finales fue, LeBron James, 28 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias, es el segundo jugador, con más triples dobles, de la historia de los playoff, únicamente superado por Magic Johnson, que tiene 30, LeBron James, ocupa esa segunda posición, con 28, y en la tercera, al mítico base, Jason Kidd, con un total de 11, LeBron James, también después de ganar el anillo, hizo una videollamada, con su madre ahí, estirado fumándose, un poró, en plan, no puedo más, y espero que te pueda seguir haciendo, estar orgullosa, LeBron James, grandes promedios, a sus 35 años, casi 36, en diciembre 36, 29,8 puntos, 11,8 rebotes, 8,5 asistencias, y 1,2 robos, el único jugador, de toda la historia, en ser MVP de las finales, en tres equipos diferentes, y ahí cuando agarró el micro, entre otras cosas que dijo, pues oye, quiero ya mi respeto, ¿no? I want my damn respect, ¿no? Respect, quiero, quiero mi maldito respeto, ya de una vez, en plan, oye, el de Paul Pierce lo ha ganado, porque Paul Pierce ya lo pone como segundo mejor jugador, de toda la historia, y otra cosa que va a hacer alegrar a los fans de LeBron, es que LeBron James dijo que todavía le quedan muchos años por delante, y oye, teniendo en cuenta que se cuida muy bien su cuerpo, y que con 36 años prácticamente está haciendo eso, pues, ¿por qué no pensar que puede alargar perfectamente hasta los 40? Vince Carter a largo hasta los 42, y vamos ahora con la sección en The Basket Lover, porque tenemos doble ración, la primera pregunta contundente, ¿en qué posición pones actualmente a LeBron James en la lista de mejores jugadores de toda la historia? Déjame un comentario, lo pondrás primero, segundo, tercero, no está ni en tu top 5, has hecho un cambio de pensamiento como Paul Pierce, yo seguramente de momento lo voy a seguir poniendo segundo, de momento, y hablando de esta sección, pues, oye, una cosa muy importante que la quiero recalcar, porque a muchos os va a interesar, traemos de vuelta las historias Basket Lover, estamos buscando proyectos, proyectos sociales relacionados con el baloncesto, y oye, esa idea tuya, que esté relacionada con el baloncesto, y que sea un proyecto social, se puede cumplir a la realidad, con un total, puedes ganar incluso hasta 6.000 euros, que tienes que hacer, entrar en historiasbasketlover.com, ahí tienes toda la información, y corre, porque hay tiempo hasta el 10 de noviembre, si no estoy equivocado, y nada, un tremendo proyecto, y estas iniciativas siempre se tienen que aplaudir, otra cosa interesante, otro dato curioso, este ha sido el último partido, al menos durante un tiempo largo, en que los balones de la NBA son de la marca Spalding, porque ya sabéis que en la próxima campaña, entra la marca Wilson, y otra cosa, hemos dicho, MVP de las finales LeBron, darle también un MVP, a Adam Silver, darle un MVP, a lo que he dicho al inicio del vídeo, a la gente que ha hecho posible esta burbuja, no ha habido ni un solo caso, todo el mundo limpio, no ha habido problemas, y nada, la NBA vuelve a demostrar una vez más, que es la mejor liga del mundo. Y lo que puede ser lo mejor de lo mejor, el último vídeo de Jeval Maquilla, ya sabéis que es youtuber, está haciendo ahí videoblogs, de su experiencia, en la burbuja, y este último vídeo, el que ahora ya estará editando, su equipo técnico, porque no creo que Jeval Maquilla lo edite, tal vez sí que lo hace él, pues va a ser bastante, bastante bueno, aplauder también a Frank Vogel, entrador de los Ángeles Lakers, es el sexto entrenador, que consigue ganar un anillo, en su primer año, en esa nueva franquicia, que gran trabajo defensivo, el que ha hecho él, juntamente con su equipo de asistentes, Jason Kidd, etcétera, etcétera, también muy contento, por un Dwight Howard, que hace poco tiempo, estaba ahí al borde de la retirada, había perdido la ilusión, pero Dwight Howard, ahí entre lágrimas, en el vestuario, dijo, nunca dejéis de luchar, por vuestros sueños, miradme a mí, y ya tengo aquí, el larrio Brian Proffey, y luego en el vestuario, pues una fiesta completamente loca, los jugadores haciendo directos, directos en sus Instagrams, y bueno, seguramente ya lo visteis todo, Anthony Davis, en esa fiesta, comentó una cosa, que a los fans de los Lakers, les ha hecho dibujar, una gran sonrisa, dijo que sí, que vamos a estar de vuelta, vamos a volver ahí de vuelta, diciendo que sí, que va a renovar, con los Ángeles Lakers, aunque luego, con más calma, dijo que todavía no lo tiene ahí, al 100%, poco a poco, no adelantemos acontecimientos, y eso seguramente, es una estrategia, para sacar el máximo dinero posible, Anthony Davis, vamos, me sorprendería mucho, que el año que viene, no vistiera la camiseta, Angelina, y hablando de Davis, terminaremos con este dato, es uno de los 5 jugadores, que termina en unas finales, con al menos 50% de acierto, en tiros de campo, 40 en triples, y 90 en tiros libres, los otros, han sido Kevin Durant, Chauncey Billups, Penny Hardaway, y Magic Johnson, Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, de lo que al vídeo, que ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos, que sois enormes, un saludo para todos, que sois completamente enormes, un abrazo, y nos vemos, muy pronto.